¿Qué es la serie de Bárbara? Así que, ¿qué espera de esta final? Aunque sea una fiesta, ante todo, bueno, después cada uno tratará de imponer su ritmo de juego, su manera de jugar para tratar de llevarse el juego. Nos conocemos todos y los detalles creo que van a ser fundamentales. Recordamos que hay cinco juegos, ¿qué es lo más importante? Vos que tenés una experiencia de final en estos cinco juegos, aparte de tratar de ganarlo todo, ¿pero qué es lo más importante? Lo nombró Dani recién, los detalles. Más jugás, más te conocés, más partidos seguidos hay, más gana el concepto de detalle, de las mínimas cosas, donde los rivales pueden estar más astutos para sacarse una ventaja que a priori no existe o sería la más pareja del torneo. Bueno, para los dos, ¿cómo está el equipo físicamente, de lesiones? A ver, Dani. No, el mío está, estamos bien, estamos bien. ¿Para vos? También estamos bien, gracias a Dios. Recuperamos este imágenes después de una operación de la vista que fue muy... Sufrimos mucho con eso, no lo tuvimos casi todo el torneo, que hace 20 días que lo recuperamos. Y estamos bien, con los golpes normales de toda una larga competencia, porque esto empezó en noviembre, los primeros días de noviembre, y es larguísimo, ¿no? Y por último necesitamos el buen comportamiento de la gente, que esto sea una fiesta, una fiesta deportiva. Yo casi que no lo diría en el básquet, porque no ocurre, pero bueno, sí que se porte bien, pero no, no va a haber problema. Bueno, es una utopía, pero bueno, que se porte bien. Sí, no pasa nada. Creo que no hay que darle mayor reverencia, porque la verdad que el básquet siempre fue un deporte de los distintos, digamos, en ese sentido, así que esperemos que todo sea una fiesta. Bueno, suerte a los dos y quedar el mejor, como dijeron por acá. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Nos vemos, gracias. Bueno, estamos con Guillermo Conejo, presidente de Sport Club Canales, y bueno, en dos palabras, va a ser una fiesta. Sí, yo creo que va a ser una fiesta, los cinco juegos, puede ser que se jueguen los cinco juegos, esperemos que sea una fiesta, que se desarrolle con total normalidad, y que gane el equipo que ande mejor. Hasta los colores llegaron igual, perdón. No son muy parecidos, pero bueno, la historia de Sport marca que siempre hicimos buenos campeonatos, llegamos a finales, y bueno, yo creo que va a ser un partido duro, los cinco juegos, son equipos muy parejos, con grandes jugadores, grandes entrenadores, y bueno, el equipo que esté mejor ese día va a ser el ganador, bueno, la suerte que sea para Sport. Y unos meses atrás, ¿te preguntabas o te planteabas llegar a la final o te parecía algo muy lejano? No, sabíamos que Sport tenía un buen equipo, un buen plantel, un gran entrenador, sabíamos que era un torneo muy competitivo, muy duro, pero no nos asombra que Sport esté en la final, confiábamos en el plantel que teníamos. Bueno, estamos con Daniel Trigini, presidente de Norte, bueno, dijiste que hace seis, siete años, empezaron a ver qué pasaba, y ahora una realidad que llegó a una final de la Liga Provincial espectacular, y con Sport, sobre todo. Sí, realmente, como vos decís, entramos para participar, y ahora estamos compitiendo para ganar. Es un orgullo para nosotros jugar una final, y con Sport. Uno parece... Llegar a Sport, todos sabemos qué es Sport, qué fue y qué va a seguir siendo. Nosotros, que es un club chico, un club de pueblo, que bueno, sin desmerecer a Norte, pero en básquet tenemos mucha menos experiencia que, por supuesto, ni hablar que Sport, pero muy contentos, muy contentos todos, muy enganchados con esto, y bueno, como decía antes, ojalá gane el mejor, y que sea una fiesta para el básquet de la zona. Es un paso casi un hecho histórico de la ciudad, deportivamente te hablo. Sí, deportivamente sí, nosotros hace muchos años, en otra época, jugamos una semifinal en la B, cuando era B, que no había TNA, bueno, pero bueno, no se llegó, inclusive yo era muy chiquito, pero sí, sí, no hay duda que es un hecho histórico, inclusive es un hecho histórico para la Liga Cañadense, me parece, porque dos cuadros, dos clubes de la Liga Cañadense, estar jugando una final de la provincia, me parece que no es para todos los días, ¿no? No, y es comentado, ¿qué quiere decir? Que se está trabajando bien de las bases. Sí, 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 yo lo que decía Claudio, realmente lo que está haciendo, lo que hizo Ubi, lo que está haciendo Claudio Agalente, es impresionante, y bueno, con el apoyo de todos los clubes, y bueno, realmente estamos bien, estuve hablando recién con el presidente de Sport, y realmente estamos muy contentos nosotros de que sea Sport, y Sport de que sea Norte, así que bueno, es una fiesta, va a ser una fiesta. Bueno, que tengan suerte, que gane el mejor, como dicen allá, y que sea una fiesta deportiva, como dice usted, y suerte para ustedes. Exacto, que gane el mejor, y bueno, lo esperamos a todos el viernes 21.30 y el domingo 19.30. ¡Gracias!